La doctora Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, ha rechazado un pedido que había hecho la fiscal Rita Molina y suspende hasta el final de la feria judicial cualquier muestra que se le vaya a tomar a los hermanos Noble Herrera para determinar su identidad. La magistrada tomó la decisión al rechazar un pedido impulsado por la fiscal del caso, Rita Molina, a instancia de la querella que integran las abuelas de Plaza de Mayo. La jueza consideró que no se han dado ninguna de las causas que judicialmente se prevén como urgentes para realizar los nuevos análisis antes de las próximas dos semanas. Este larguísimo proceso se va dilatando y con sorpresas, a veces no tantas, pero sorpresas al fin ingratas, como fue el uso de prendas y entregar prendas usadas por varias personas, contaminadas, etc. Ahora, el tema es qué temor hay. En los jóvenes, el discurso de abuelas es decirles, nadie les va a tocar nada, ni el sentimiento, ni el lugar donde están, ni con quien quieran vivir, ni las herencias que puedan recibir. Solamente sabrán quiénes son. Y si no son nuestros nietos, ellos habrán sufrido durante 10 años un acoso de quienes dicen quererlos, no de parte nuestra. La fiscal Molina había pedido que se realice en forma urgente la pericia genética a los hijos adoptivos de la directora del diario Carín, como muestras de sangre y saliva extraídas a Felipe y Marcela Herrera Noble, en diciembre pasado, en el ámbito del cuerpo médico forense. Estas muestras estuvieron en poder del ex juez del caso, Honrado Bergesio, desplazado por la Cámara Federal de San Martín, y fueron recuperadas por Arroyo Salgado cuando se hizo cargo de la causa. Estas son por ahora las dos únicas muestras existentes, dado que las prendas íntimas secuestradas a los jóvenes Noble Herrera, ante su negativa a dar nuevas muestras de sangre, estaban contaminadas con restos de células de varias personas.